El curso 1101 De la sede no se dio jornada de la mañana Juan David Pinto Acevedo El curso 1101 Y de la sede 1320 Cada día de la mañana La semana pasada Por el curso 1101 Por el curso 1101 La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana La sede no se dio jornada de la mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!